bienvenidos a mi canal me llamo cadí bienvenidos un día más a un nuevo vídeo tutorial bueno os voy a tener hoy fijaros este armita vale un arma muy guapa el prototipo up77 potencial ilimitado vale yo la tengo ya maximizada 93 de daño lo que tiene de bueno vale es que no hace falta cargarla o sea recargar el arma y va siempre no hace falta apuntáis veis nunca tengo que poner la dispersión mejor pero bueno hace 93 de daño cuando la tenéis masificada veis daño 93 bueno os voy a decir ahora mismo dónde conseguirla bueno vamos a sacarla por si acaso entran necesitáis y rejería avanzada maestro me parece que es vale llegáis por aquí bueno esta es de principiante para abrir aquí tenéis que subir por estas escaleras vale vais por las escaleras uy y dónde está aquí arriba no dónde está subir por aquí arriba y aquí justamente en esta terminal vale vais aquí y aquí está la clave vale la clave para abrir la clave para abrir esta puerta de aquí abajo vale entráis en el ordenador metéis la clave y pasáis yo como ya lo he hecho bueno esto está lleno de dinero ahora no tenemos nada vale esta también la tenéis que abrir todas las puertas hay que abrirlas vale llegáis aquí abajo como veis es un banquito un banco entráis ponéis aquí la clave o sea con la clave que habéis cogido arriba abrís aquí o sea sin ningún problema vale venís aquí y en este de aquí no vale que estará cerrada a cal y canto vosotros lo abrís como veis hay un botón y mirad y mirad un cuarto secreto pues vale pues el cuarto secreto aquí tenéis el arma con un poquito de munición vale y ya está y sería esta luego venís aquí bueno aquí os vais a vuestro campamento vale y la podéis mejorar vale yo por ejemplo le doy a modificar vale y yo por ejemplo quiero cambiarle aquí no puedo no podría pero tengo el sobre el condensador pero mirad veis si yo le pongo aquí en el condensador maximizado solo hace un tiro en tiro vale pero solo hace 82 aquí le he puesto el daño aumentado capacidad de munición mejorada y este sería mejor daño vale vale pero lo mejor está aquí a ver dónde está no es esta es la culata creo no en la culata no aquí si lo ponéis como cañón de francotirador mejorado es 133 vale si además de esta vale le ponéis la otra aquí en cañón francotirador mejor es esto pero mucho vale mucho pero bueno yo probaré las dos las dos formas ya lo veré bueno ya lo habréis visto en el directo cómo funciona y vamos a ir probando vale pero bueno para que sepáis que está ahí podéis ir casi en cualquier nivel lo único que necesitáis tener yo creo podéis venir aquí con nivel a partir del 5 o del 6 vale porque incluso el del del 17 me parece no pero vamos a mirar una cosa un segundín y yo lo digo directamente vamos aquí e a ver no en este no pero para que te sales es en este yo creo que sí que con el avanzadas y con el experto abres todas vale todas las cerraduras porque lo el hackeo de los terminales vale este es con contraseña que encuentras arriba vale vale la puerta de aquí está aquí es de principiante me parece que era o y está también pero por si acaso venir con la de experto vale con dos puntos puestos o sea que con el nivel 7 podéis venir aquí perfectamente vale y ya tenéis un arma para empezar desde el comienzo mucho mejor que la autoridad justa vale lo único que la autoridad justa es 63 pero hace el doble de daño vale vale y esta no bueno ya tenéis otra arma más espero a ver a ver cómo se ve espérate es que armado no me va a dejar valerme solo me deja desarmado vale pues bueno chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea bye bye you don't find the institute the institute finds you let's go boy